Música Ahí está yo con la frase mía, lo digo con fundamento Me tocó el que yo quería, para ponerlo en su puesto Me tocó el que yo quería, para ponerlo en su puesto Música Yo que soy el preparado, el que quiere que me explique Y no sale de los patos, en la tierra del cacique Y no sale de los patos, en la tierra del cacique Música Él no sube en ejemplar, muy lleno de gran virtud Antes los hacías temblar, y ahora que aquí no eres tú Antes los hacías temblar, y ahora que aquí no eres tú Yo que sé que está bonito, y me estoy manejando Mira yo no estoy temblando, aquí estoy un serenito Mira yo no estoy temblando, aquí estoy un serenito A mi niña estoy lleno de virtud, en una forma prudente Eso lo imaginas tú, pero no engañan la gente Eso lo imaginas tú, pero no engañan la gente Yo que estoy improvisando, y no hago tu serenito Yo no lo estoy engañando, siempre digo la verdad Yo no me estoy engañando, siempre digo la verdad Es que yo te anticipo, mi palabra que es muy sabia Ya tú estás como Alemania, te ganas cualquier equipo Ya tú estás como Alemania, te ganas cualquier equipo Yo con esto no me agarro, improviso soy afán Yo con esto no me agarro, improviso soy afán Porque yo soy colombiano, no quiero ser alemán Porque yo soy colombiano, no quiero ser alemán Señoras y señores, José Luis Boracelis Al cine Manjarrés Dos décimas, señores Dos décimas con tema Miren, este tema, esta décima, señores, tema El tema es, vamos a hacer un homenaje a uno de los grandes personajes de aquí de la Junta El hombre que fundó y creó el festival Estoy hablando de Gustavo Gutiérrez, oyeron Ese gran maestro, que repito, fue fundador del festival Inicia ahora la décima Al cine Manjarrés Escuchemos los reales Esto tengo que decir El mundo es un gran desplique Y por eso es mucho grande Y no olvido donde ande En esta nos enrede Desde lo que no la quiere Así voy a improvisar Porque vamos a engañar Al gran Gustavo Gutiérrez Porque vamos a engañar Al gran Gustavo Gutiérrez Al gran Gustavo Gutiérrez Un hombre muy distinguido Digo en esta nos enrede Este hombre legendario Una frase tan bendita Una frase tan bendita Que en verdad a mí sí me gusta Y le hago la pregunta Cualquiera que lo diría También a Dios me desdía Le te danse a uno de los gustos Una frase que me gusta Lo digo con emoción Fundador de este frontón Esa frase que me gusta Fundador de este frontón Esa frase que me gusta Esa frase que me gusta